Música Que tal amigos, bienvenidos una vez más a una cobertura especial Ahora estamos desde la Ciudad de México en un estadio emblemático como es el Estadio Rafael Osuna En el Centro Deportivo Chapultepec Y donde vamos a dar comienzo a una cobertura especial del CDMX Open Un torneo Challenger donde van a disputarse importantes encuentros ahora desde la Ciudad de México Y siempre es un gusto compartir los micrófonos con mi amigo Iván Navarro Que tal Luis Arturo, que tal amigos de Territura Deportiva y Enlace Sport Pues nuevamente una cobertura más como ya lo habíamos anunciado desde Acapulco En este CDMX Open que empezará el próximo día sábado Aquí en el Deportivo Chapultepec en este estadio de Pelono Osuna con las Qualys En un torneo muy interesante con viejos conocidos también del Morelos Open Y que promete ser uno de los torneos más importantes del Tour Mexicano Que ya le vamos a llamar Tour Mexicano porque bueno, en esto del Challenger Pues México se está posicionando con muchos y grandes torneos Es muy correcta tu aseveración Vemos torneos como Morelos, quien es quien empieza la lista de estos Challenger Morelos, Ciudad de México, Guadalajara, Puerto Vallarta Se dice que Querétaro, Monterrey, San Luis, León Muchos torneos que se llevan a cabo en la Ciudad de México Que en nuestro país, perdón, en México Que son en beneficio de los tenistas mexicanos Eso es lo que iba a comentar Y que veremos el nivel, como lo comentas Iván Viejos conocidos, como en esta ocasión se menciona Víctor Estrella Burgos Un jugador de República Dominicana Quien ha estado en varias ocasiones en el Morelos Open Y quien ha sido campeón Y que parece que es la máxima figura Para estar aquí en el Estadio Rafael Osuna Sí, la máxima figura que también durante esta semana estará disputando Copa Davis Allá en República Dominicana Prácticamente terminando su último partido el día domingo Estará volando para acá, para la Ciudad de México Y bueno, muchos puntos a destacar Hoy la conferencia de prensa Aquí con la gente de Mextennis La gente de aquí del Deportivo Chapultepec Gente de la Ciudad de México Quienes se dieron a conocer detalles ya más precisos de lo que es este torneo Un torneo que tendrá 100 mil dólares de premio Por consiguiente los puntos son más altos que un Challenger como el de Morelos Aquí se estarán dando 100 puntos en el ranking de la ATP Y bueno, diferentes actividades que se estarán desarrollando la próxima semana Como ya lo anunció Raúl Zurutuza, director de Mextennis De quien vamos a escuchar, sus palabras durante la conferencia de prensa Hoy aquí en el Deportivo Chapultepec Hace aproximadamente dos años En alguna plática que tuve Y le quiero agradecer al señor Alejandro Burillo Tomó la iniciativa De hacer este torneo O iniciar los trabajos de este torneo Encomendándole a su enorme Y capaz equipo Que es Mextennis La organización junto con el Centro Deportivo Chapultepec De un torneo Challenger Y desde luego Contamos para ello con El gobierno de la Ciudad Sede Que es la Ciudad de México Y le agradecemos muchísimo al señor Francisco Kazán Al que quiero presentarles a ustedes Que es el director de Mercadotecnia De la marca de la Ciudad de México Es el Fondo Mixto Y que entre otras cosas Maneja la marca de la Ciudad de México Y que Y que Pues gentilmente se ha prestado Y nos han ayudado En lo que cabe A la organización de este torneo Buenos días a todos A nombre de la maestra Irene Muñoz Trujillo Directora General del Fondo Mixto Les queremos dar La más cordial bienvenida Para nosotros es un orgullo Apoyar el regreso del tenis Del buen tenis A la Ciudad de México Después de tantos años Ahora con el torneo CDMX Open Que será el primero de la ETP Que se celebre Aquí en la Ciudad de México Después de estos años Así pues le queremos dar La más cordial bienvenida También a este torneo Muchas gracias Buenos días Quiero agradecerle mucho a Jorge Sus amables palabras Y decirles a todos ustedes Que estamos muy contentos De poder Estar aquí en el Deportivo Chapultepec Lo dijimos desde que presentamos el torneo Es realmente un gusto Que Podamos estar en este emblemático club En un club en donde Se han escrito páginas Muy importantes de la historia del tenis De nuestro país Y en un estadio Que ustedes lo podrán ver Si se asoman por la ventana Totalmente renovado Un estadio con butacas Este Con palcos nuevos Una cancha que Como digo Representa mucho Para el tenis nacional Estas fueron las palabras De Raúl Zurutuza Quien comentó Y de la conferencia de prensa Más bien Que comentaron Los pormerones Y hay que hablar De este lugar emblemático Que estamos pisando Que es el estadio Rafael Pelón Osuna Quien Rafael Osuna Fue un gran tenista Mexicano Y que Ha sido Un gran Que han dado Un gran aporte A nuestro país Y que bueno Tiene casi 80 años De vida Este Este complejo Que cuenta con Mucho Muchas áreas Para hacer deporte Como es el tenis Vemos también la natación El squash Hay mucho lugar Para que La gente lo visite Que estamos nosotros En el estado de Morelos Pero que está muy cerca Que está por la zona De Polanco Y que pueden venir Para poder Observar el tenis Y también para que vean Este gran deportivo Si Aquí A un Prácticamente A un costado De El castillo de Chapultepec El busco de Chapultepec Este Complejo deportivo Chapultepec Donde han estado figuras Como Leonardo Lavalle Una de las grandes figuras De El tenis Mexicano Y donde se han Se han dado Grandes torneos Aquí está El torneo Juvenil mexicano Que se juega Prácticamente a final de año También donde están Las grandes promesas Del tenis Mundial No solamente mexicano Y Grandes Grandes Acontecimientos Que se dan aquí Ha habido torneos Inclusivos de fútbol Recordarás también De fútbol indoor Bueno Una gran Gran cantidad De eventos Deportivos Luis Arturo Pues que Que nos podría esperar Este torneo De la CDMX Open Un torneo Que Pues pinta Para ser diferente Tiene el respaldo De Mextenis Ya lo dijo Raúl Zurutuz En la entrevista Que le hiciste Hace unos momentos Que Pues bueno Está Dentro de los grandes Que está Y que pinta También para hacer Para hacer Grandes Grandes cosas Este torneo Así es Iván Pinta para hacer Grandes cosas Y también Hacer la mención Que vamos a tener Las palabras de Zurutuz Ya en una entrevista Exclusiva Que hace mención Al Morelos Open Que ya es un torneo Que ya se empieza A consolidar Y que Tiene Una gran expectativa Aquí en la Ciudad de México Le mando un saludo A nuestro amigo Sergio Campos Pero también dice Que la CDMX Open Toman de ejemplo El Morelos Open Para que Sea este torneo Tan importante Y también Como lo comentas La bolsa es interesante Y los puntos Que está jugando En el torneo ATP Y también hay que Seguir a los jugadores Mexicanos Ojalá Tengan un Un gran Torneo Tienen la Copa Davis Como lo comentaste Con el jugador Dominicano Pero también Los jugadores mexicanos Les van a dar el acceso A través de un wild card Para que puedan llegar A este torneo Y que hay Grande expectativa Nosotros Ya por tener El conocimiento Del Morelos Open Pues son esos mismos Jugadores Que van a estar aquí En la Ciudad de México Si ya lo comentábamos Con la gente de Mextennis Hace un momento Durante la conferencia De prensa Pues son jugadores Que vienen al tour mexicano Están encasillados Aquí prácticamente Siete meses Desde el inicio de año Para hacer todo este tour Ya Ya vamos a nombrar El tour mexicano De Challenger Que se juega En superficie dura En una silla como esta Y que Pues a final de cuentas Son las figuras Que se verán En un futuro Como lo dijo Raúl También en la conferencia De prensa De los grandes Slam Los ATP 250 500 Etcétera Pero vamos a escuchar Las palabras de Raúl Surrutusa En una entrevista Que le hizo mi compañero Luis Arturo Cornejo En donde habla De este tema Y algunas otras cosas más Aquí en esta cobertura Especial de Enlaces Sport Multimedia Y Tertulia Deportiva Siempre es un gusto Saludar nuevamente A Raúl Surrutusa Ahora venimos A este torneo importante Que es el Challenger De la CDMX Open ¿Cómo vilumbras este torneo? Y ver también La posibilidad Para que Se vengan buenos jugadores Y que Este lugar emblemático Como es el Pelón Yo primero Gracias por estar Con nosotros dos Sin duda alguna El torneo Es una gran oportunidad Para el aficionado Del tenis En la Ciudad de México De poder pasarse Una tarde Padre, increíble Aquí en un estadio Totalmente Renovado Con butacas nuevas Este Creo que en ese sentido El torneo va A cumplir Con las expectativas Del Del aficionado Y Yo creo que el torneo De alguna manera Puede Aportar mucho En el largo tiempo Es un torneo En una ciudad Increíblemente grande Es como uno Va a decir Chiquito Deportivo Entonces Creo que el torneo Tiene mucho futuro Hay que tenerle Mucha paciencia Hay que hacerlo bien Para que las cosas Salgan bien En esta primera edición Y como todos Los programas De Grupo Pegaso Tenemos a largo plazo No traemos prisa Así empezamos en Acapulco Así empezamos en Los Cabos Y estamos Con muchas ganas De que esto empiece Y de que venga ¿Quiénes van a jugar? Vamos a tener Un gran torneo Porque juegan entre El 100 y el 300 del mundo Es una gran combinación Entre jugadores Que ya van Medio de salida Y los que quieren Meterse a los primeros 100 Y es justo Entre los 100 y los 300 Donde más difícil es Poder ganar puntos Para meterse a los primeros 100 del mundo ¿No? Entonces va a ser un torneo competido En arcilla Con pelotas especiales Para la altura Entonces Creo que vamos a tener Un gran torneo Y estamos Muy contentos de ello Conocemos bien El tema del Challenger Porque tenemos nuestro torneo Allá en el estado de Morelos Pero vemos que Están teniendo mucha expectativa Y también ¿Qué decir? Porque vemos que también Ya hay muchos Challengers Aquí en nuestro país Y esa presión que hay Para que haya buenos torneos Mira, yo creo que Este De entrada Al tener muchos torneos Es bueno ¿No? Yo creo que Sin duda alguna Habla de De que la afición La afición Apoya bien Los eventos ¿No? Este El Morelos Open Que Que lo hace Súper bien Sergio Y Alán Yo creo que Es un gran ejemplo ¿No? También hay Un torneo Un Challenger En Monterrey El torneo De San Luis Potosí Que acaba de pasar Este Que empieza Más Lo que viene En León En Guadalajara Y en Puerto Vallarta En fin Hay una serie Yo creo que es muy bueno Porque te habla De que Se sigue viendo Se sigue Jugando tenis A lo mejor En la parte deportiva Con los jugadores Está más complicado Por muchas X y X Circunstancias Pero Las oportunidades Están ahí Y los jugadores Tendrán que Tendrán que hacer Lo que tengan que hacer Para poder Este Para poder Sacarle jugo Ganar unas rondas Y ganar puntos ¿No? Ahora me voy a meter No van a tener Esa presión Del tiempo Porque se va A juntar Las qualis Y los tienen A los mexicanos En wildcard ¿Cómo va a ser Esa presión Para que puedan Acceder A tener buen torneo? No Seguramente Los vamos a poner A jugar el martes ¿No? A los tres Este Bueno A los dos Porque creo que Lucas no está jugando Juega para ellos Pero Manuel Y Luis Seguramente Jugarán el martes Hay un dicho Que dice El que es perico Donde quiere es verde Estamos hablando De jugadores profesionales Este Jugadores que Se dedican a esto Yo creo que El que puede jugar En arcilla Puede jugar En canchadura Es el que puede jugar Y cambiar En dos Tres días O menos Entonces yo creo que Eso ya es más un tabú Es mi humilde opinión En mi opinión Yo creo que Son jugadores Muy buenos Que tienen La obligación Profesional De estar Al día Y de poder Hacer este Cambio De cancha dura En Toluca A arcilla En la Ciudad de México Esos metros De diferencia Les van a ayudar Y que la cancha Sea más lenta Obviamente también Entonces Creo que en ese sentido Podemos estar tranquilos Y estoy seguro Que nos va a ir Que nos ver muy bien Finalmente Pues la invitación A la gente de Morelos Que es la más cerquita Que hay aquí En la Ciudad de México Para que vengan Y que vengan a disfrutar Buen espectáculo Que nos están acostumbrando A tener buen tenis No Yo creo que Que se den una vuelta Este Tenemos la barra alta Y no es porque sea Mi amigo Pero El Morelos Open Si Tiene un nivel Importante Este Aquí también Se la van a pasar Muy bien Y este Bueno Trataremos de hacer Lo mejor posible Así es que Ojalá y puedan venir Desde Desde Morelos Ahora está Mucho más fácil La carretera Es más Te tomas el segundo piso Y te bajas aquí En Chivatito Y en tres patadas Estás aquí Así es que La invitación A que nos acompañen Se la van a pasar Muy bien A partir de las 4 de la tarde Que ese es otro tema La calificación Se juega Sábado y domingo A partir de las 11 de la mañana Pero a partir de lunes Hasta el domingo A partir de las 4 de la tarde Va a haber Solamente el domingo Jugamos a las 12 del día Pero es domingo Está tranquilito Pero el lunes Martes y miércoles Viene sábado Y sábado A las 4 Súper buen horario Para que Vengan con calma Pasen una tarde Padre en la Ciudad de México Y vean buen tenis Siempre es un gusto Que nos atienda Raúl Y siempre Hemos visto Y siempre auguramos El éxito Tanto en Los Cabos Como en Acapulco Muchas gracias Muchas gracias a ustedes Les mando un fuerte abrazo Esas fueron las palabras De Raúl Zurutusa Quien comentó A grandes rasgos Ya los pormenores Y también Hizo la invitación Y nosotros también Hacemos desde acá Para que venga la gente En Morelos Es un lugar muy cerca Comentó No el acceso Pues ya por la vía rápida El segundo piso Que es La vía más importante Para que puedan llegar hasta acá Como lo comentamos El centro de partidos De Chapultepec Pues muchas gracias Muchas gracias Iván Así es Luis Arturo También ya para Esperarnos Retirar los horarios Sábado Siete Y domingo Ocho A partir de las once De la mañana Entrada gratuita Al torneo De clasificación Y a partir del día 9 A partir de las 4 de la mañana De las 4 de la tarde Perdón Durante toda la semana Hasta el día Sábado Que es Día 14 Todas las actividades A partir de las 4 de la tarde Aquí serán Tres canchas Durante Toda la semana Estaremos viendo tenis Y el domingo 15 de abril A partir de las Once de la mañana Que la gente se acerque Para que a las doce De comienzo La primer Final De Singles Y posteriormente La final De dobles Pues ya Digamos A Una final Más de Una cobertura especial Lo que estaremos llevando Los acabo A todos ustedes Durante la próxima semana Aquí en Enlaces por Multimedia Y Tertulia Deportiva Con esta cobertura especial De El CDMX Open Por mi parte Es todo Me despido de mi compañero amigo Luis Arturo Cornejo En la cámara Saúl Chávez Mi nombre es Iván Navarro Los esperamos Durante esta semana Aquí Desde la Ciudad de México ¿Qué es lo que se ha llevado? Mira,